Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba A las once de la noche estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos para invitarlo a un fandango Su madre se lo decía me lo avisa el corazón Y tú no vayas al baile cuídate de la traición No llores madre querida que me atormenta Tu llanto voy a bailar con la joven Que sabes que quiero tanto Montaron esos caballos rumbo a la sierra mojada Donde se hallaba la joven que Lucio tanto adoraba Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le invita a una copa y otro le clava un puñal Le dieron dispuñaladas de la espalda al corazón Como le dijo su madre lo mataron la traición Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba No llores madre lo mataron la traición No llores madre lo mataron la traición